Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien. Yo me siento muy feliz de obritarles este importante anuncio y es que todos los niños, jóvenes y adultos, están invitados al gran homenaje que se les realizará al escritor sanfrizovalense Sócrates Marinas Coscú, poeta centenario y considerado de mayor edad del país. Además de ser destacado por tener más de 100 obras literarias, la actividad será realizada el próximo martes 20 de septiembre en el marco de la XIX Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2016. A partir de las 10 de la mañana se le otorgará su nombre a una de las calles del recinto ferial y a la 1 de la tarde se pondrá en circulación su más reciente libro titulado Poemas Memoriales. Así que les esperamos en este magnífico evento y muchas gracias por ver este video.